La historia del kirchnerismo va a ser recordada, indudablemente, como la de un intento de conformar un régimen hegemónico que fracasó. Un régimen hegemónico, pienso, en la Venezuela de Chávez, con estabilidad, sin reelección en el primer mandatario, con reformas constitucionales para adaptarse a ese primer mandatario, sin división de poderes, con control absoluto de los medios. Los kirchner, primero, cristina, después intentaron hacerlo, pero como ocurrió en este periodo, lo hicieron mal. Lo hicieron tarde, se equivocaron, tuvieron enormes problemas de gestión, aún para construir un régimen hegemónico. En el interín, por supuesto, confrontaron con todos aquellos que implicaban obstáculos para el desarrollo de ese modelo hegemónico. Los medios de comunicación independientes, o en general los medios de comunicación que no se alineaban con el gobierno, aunque no fueran independientes. El poder legislativo nunca tuvo un peso relativo fuerte de la oposición, con lo cual no hubo conflicto, pero sí el poder judicial. No al comienzo, pero eventualmente, en la medida en que se aceleraba el fin de ciclo, los jueces comenzaron a actuar más independientemente, sobre todo porque la presidenta los atacó, no a eso solamente, sino a la justicia y quiso, efectivamente, colonizarla. Lo que estamos viendo ahora, en particular, es una pelea muy fuerte con los jueces federales, que tienen a su cargo investigación en el caso muy sensible, en el caso de corrupción en particular. Que afectan no solamente a funcionarios de alto rango del gobierno, sino a la propia familia presidencial, y a empresarios muy ligados al corazón de negocios. Esta es la primera vez que tenemos una familia en el poder con tantos negocios, muchos de los cuales se conformaron con ellos desde el poder, no desde antes. Esta pelea tiene hechos reales que deben ser investigados y también, obviamente, hay peleas corporativas. Hay defensa de atributos o intereses del poder judicial, que tuvo hasta ahora una conformación muy singular y nadie quiere perder privilegios, es una puja de intereses. Acá hay intereses en juego y cuando uno analiza políticamente, lo interesante es cuáles son los impactos o los efectos secundarios que generan estas pujas. Bueno, muchas veces hay víctimas inocentes y otras veces hay realmente riesgo de que esto escale. En el orden institucional tenemos al vicepresidente, que va a ir a un juicio de la república, tal vez no se sustancie mientras él sea vicepresidente. De todas maneras, desde el punto de vista de los antecedentes, es la primera vez que esto ocurre. La pregunta es, sin el control de los recursos de la presidencia, sobre todo los económicos, los simbólicos, ¿cuánto poder retiene Cristina? Yo tengo la sensación de que los días más felices de Cristina van a terminar el 10 de diciembre y los últimos años no fueron para ella muy cómodos desde el poder. Y que luego van a enfrentar, yo creo, el trabajo más difícil que tienen los presidentes, que es abandonar el poder. Una vez Felipe González dijo que él se dio cuenta que cuando abandonó el poder se había convertido en un jarrón chino, que nadie sabía dónde ponerlo. Y algo de eso hay, ¿no? Es muy difícil haber tenido tanto poder y al final del día darse cuenta que no queda nada.